Se supone que debería de haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Te lo has dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Se supone que tendría otro amor a mi lado De que sus besos borraran las huellas que tú habías dejado No te quiere, no te quiere, no te quiere Me lo han dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere No te quiere, no te quiere, no te quiere